Estamos apoyándolos. No tengo novedades para decirles, más de las que saben todas ustedes. Y por cierto, no sería lógico que nos larguemos a decir algo antes de que esté cerrado y contado cada uno de los votos. Así que estamos acá, esperando juntos. Francisco está esperando también. Y en cuanto tengamos datos confiables, donde tengamos datos seguros, Francisco va a salir con todos nosotros a poder comunicárselos a todo el pueblo. Así que muchísimas gracias por estar acá presente. Gracias.